Hoy juega Boca a las 9 de la noche. Nacional y está Fede Vareiro sentado, que esto es muy fuerte. Hola amigos, buenas tardes. Hola Fede. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Cómo le va? Bien, bien. Lindo. Volvó a la verse. Después una columna... De Luis Mi. Vía Zoom, de Luis Miguel. En el medio de Luis Mi en Argentina. Exactamente, eso está pasando. Y en ese momento todavía no lo habías visto. No lo había visto porque no habían arrancado los conciertos y tuve la posibilidad de ir el domingo. Lo cual fue... estuvo bueno para mí porque fue entre un día que no tocó y otro día que no tocó. Entonces lo agarré fresquito para mí. Sí, se nota. Sí, sí, sí. Y si el sexto seguido por ahí se nota. Y claro, eso puede llegar a pasar. Y al subir stories, llega mucho, de verdad, el comentario más boludo del mundo que es. El doble de Luis Mi. Claro, estamos todos los... Para una mesa, enchar los huevos, pago un poco. Pero aparte, el chabón es como... va a envejecer, o sea... No es igual a esta foto, tenemos una foto a los 20. Y no, porque... No, y además es una dieta donde ahora está todo lo contrario. Está delgazan, se toca la cara, o se le ponen opio, o los dientes... Pero llegó el punto... Se lo cambia, decís, no son iguales los dientes, y no... Llegó al punto de, no me acuerdo qué prista, que compartió como la ficha de migraciones donde aparece con el pasaporte de Estados Unidos y de México. Es que hubo alguien que dijo que tenía contacto en migraciones y que le habían asegurado... Tú ni Colman dijo que sí, pero otro antes, que tenía contactos, dijo... Tengo contactos... Que no es él. No vino. No vino como van. Y eso ya, viste, abona todo. Igual, eso de hierro, estoy a favor de echarlo huevo. Eso en dos minutos está diciendo nada, ¿no? Pero la gente preocupada... Hay una ilusión ahí de pagar una entrada que no sale, doma. Sí, no, obvio. En fin, pero bueno, tuve la posibilidad de verlo un sueño, nunca había visto... Soy muy fan, de verdad, y fue emocionante. La banda afilada, todo bien. Nunca había algo igual. Tener conciencia de que eso está pasando a pocos metros y que todo eso está sonando a la vez, ejecutado por esos monstruos, de verdad, más allá del fanatismo, el repertorio, de la histeria alrededor, impresionante. ¿Ah, histeria? La histeria lo va a acompañar hasta los 80, digamos, cuando sea un cruner jovato. Cuando llegué a las inmediaciones del Movistar Arena, ya vamos a la columna, se vivió como que faltaba, no sé, un informe paso a paso, para mí faltó, porque era casi comer en la cancha. Faltaron los balazos de goma. Todo el folclore, la llegada, la venta de remeras, los fanáticos. No, no, claro, Barra Brava, uno de color azul, otro de color rojo. Ah, espectacular. Y como Núcleo Duro, ahí, la pulentería. Nosotros estamos del primer disco. Hay que ver cuántos clubes de fan oficial tiene Luis Miguel en la Argentina. Hay uno que llama Tengo Todo Ese Clase, el viejo. Y hay que ver cómo se llevan entre ellos, ¿viste? Si hay cofradío o no. Para mí mal. Me encantaría saberlo y hacer muchas columnas alrededor de eso. Pero no, hoy traje una columna que tiene que ver un poco con lo que hablaban, de alguna manera, en la nota con Juli, que es proyectos paralelos. Cosas que van en otro carril de un proyecto que está corriendo, como en el caso de Juli con Miranda. A veces es un capricho, a veces es una burbuja en el tiempo, a veces ganas de juntarse con otro músico, hinchar las bolas. A veces ese hinchar las bolas crece más de lo que ellos hubiesen pensado. Y traje un par, ustedes mencionaron, no sé si Meteoros o Satélite 23, que son dos proyectos que tiene Ale Sergi. Y traje algunos de esos, hay un montón, pero traje un par para compartirlos. Me encanta, me encanta, me gusta mucho. Muchas veces nos enamoramos de proyectos paralelos. De una banda que decís, ¿por qué no tocan más? A mí me gustaban los Lashado Pappels que eran Alex Turner. Me acuerdo de alguna vez te contestó una story que vos subiste, no sé si estabas ahí o la volviste a compartir. Yo lo fui a ver en Chicago. Uy, vos lo viste en vivo, espectacular. Ahí en Metro. Chiquito, no, en House of Blues. En House of Blues. Ahí en un ratito, si quieren, vamos. No, y un concepto que me gusta, que sale muchas veces de los proyectos paralelos, es la super banda. También es otro. Cuando se junta un integrante de cada banda, decís, mirá, los que se juntaron, por lo general dura un disco o un show o poco. Sí, un disco es un montón, pero yo ya... No, un disco de super banda ya es... Super banda es lindo también. Es lindo, pero también forma parte de un paralelo, porque muchos no es que han dejado la banda para armar una nueva, sino hacer el jueguito de eso. Aplica, aplica. Lo que traje para abrir es lo siguiente. Prefiero que lo escuchemos antes de anunciarlo. A ver, a ver, a ver. Porque... En muchos proyectos paralelos hay checks que se van marcando. Y muchos, en muchos, pasa esto. Pero, pudrirlo un poquito. Y te das libertades que por ahí en tu banda no te las permitís porque no entras. Sobre todo cuando es quizás tan contrastante con la obra de este artista. No, esto es... No, ya sé quién es. Es nuevo esto. Ah, viste que no. Esto es nuevo. Dini. No es nuevo, pero hubo un anuncio hace poco. Exactamente. La Esfinge, la banda metalera de Cristian Castro. ¿Qué vas a decir? Iba a decir Catria con barro. Sí, sí, sí. No, Cristian Castro siempre quiso... Finalmente grabó su disco. Sí, en 2014. No le fue muy bien. Y ahora va a tocar, va a ser un par de teatros de colegiales. ¿Bien escuchaste? Se llama La Esfinge la banda. Gracias, Marjo. Claro, la voz no... ¿Va a ser teatro de colegiales con La Esfinge? No me coincide el audio y el video. Claro, sí. El backing track es una cosa que no... Pero, bueno... Tendría que cantar como el de Áspera debería cantar. Bueno, de hecho hicieron una versión de Yo Viendo Estrellas hace poco de los Áspera con Cristian Castro. Y en esa media comparativa, boluda, Luis Miguel y Cristian Castro, que podemos hablar lo que sea, pero hay algo de él, de Piola, de sumar, cintar los huecos, hacer esta versión, juntarse con los Áspera. Para mí es el más punk de todos, Cristian Castro. Claro, hay algo de entender todo un poco también que tiene Cristian y que tiene mucho gusto por la música metal. Está medio devuelto también, ¿no? Digo, con los mirandos que subió y se quedó medio en bolas, tirando las camisas, ya se está dando todos los gustos. Prisionero es la canción, creo que sí. Hay un testimonio de Cristian Castro que... Ah, pero tocan ahora. Exacto, hace dos teatros de colegiales. 27 y 28 de octubre... Tiene para ir. En el teatro. Vamos, estamos. No, y el afiche me manda acá Martín, como una banda rockera de metal. Sí, bueno, uno de los pibes se llama Chauvi Fernández, que toca con Catriel en el proyecto Barro, que es el proyecto también más metalero de Catriel. Pienso también en De la Tierra, que es el de Flavio Cenciarulo, Andrés Jiménez y el baterista de... Alex González, baterista de Maná, que necesitaba Clemente acá, lo iba a mirar porque sé que es bastante fan. Pero quieren escuchar a Cristian Castro, recomiendan un par de bandas. Arranca con algo más indie y se va como pudriendo de a poquito. A ver. Me gusta mucho una banda que se llama Warpaint. Anote, ¿eh? Warpaint, número uno. Estoy cerquita de Soulfly, que es buena banda también. Cold Chamber es de lo mejor que hay también. Siempre Machine Head cerquita. Tú, obviamente, que los quiero mucho. Dos más. Static X siempre ha sido de lo mejor que hay. Static X era banda de sonido de películas de terror tipo de Spawn, de... Varias, D-X-X. Sí, está más volado. Ahí lo aclara, mira. Que no es tan heavy, pero es Darketone y es bueno. Darketone. Darketone, me gustó. Lo dice Cristian Castro. Estos tocaron Lola. Muy bueno estuvo D-X-X. Yo lo usamos. Siempre que podemos colar algo de ellos en las columnas, lo metemos. Pero, ¿qué les pareció la recomendación? Warpaint, Soulfly, Cold Chamber, Machine Head, Tool, Static X y D-X-X. Me da que en su casa escucha eso. Sí, rey, le creo. Me da que escucha eso en su casa permanentemente y va a festivales, para mí, donde nadie lo registra demasiado. Y me da que no le cuesta nada entrar a un estudio de grabación y grabar lo que hace él, tampoco, digo. Más allá de que escuche lo otro. Es natural para él y no se cuestiona nada para mí. Lo bancamos, le mandamos un beso a Cristian Castro. Lo esperamos, lo esperamos. La Esfinge, ya saben, creo que, Matías, dijiste octubre, noviembre, no me acuerdo. 27 y 28 de octubre. Si viene acá una notita. Me encantaría. Vino, va. Vestejamos tu cumpleaños. Dos, tres veces que vino, vino al programa. Hermoso. Cambiamos de proyecto, estamos hablando de proyectos paralelos, Gonza, por favor, en el 3. Esto, esta construcción así medio electronicota rara, lleva el nombre de Rocken, que es un proyecto electrónico de Gustavo Cerati, Leandro Fresco y Flavio Ecceto. El de las computadoras. El de las computadoras, exactamente. Creo que con Flavio había tenido otro proyecto que se llama Ocio, había tenido uno que se llama Plan B, con B corto también, más en los 90. Este es de la época de Siempre Soy, de Gustavo, una época también muy electronicota. La época de Zucker, digo yo. Exactamente, la época de Zucker. En esa gira de ese disco tan lindo, con Leandro Fresco y con Flavio Ecceto, parte de la onda, empiezan a generar esto, que es producción de música electrónica casi en vivo. Es lo que decía Matías, si buscás videos, ahora vamos a ver alguna fotito. Son ellos tres con maquinaria de laptops y de cosas y algún que otro micrófono. Bueno, de hecho vamos a escuchar ahora una de las canciones, lo más parecido a un formato canción de este proyecto llamado Rocken. La canción se llama Vértigo y después Gustavo en esa gira de Siempre Soy lo incorporó como canción formato banda, pero nunca lo grabaron. Y en la pista que vamos a escuchar de este proyecto llamado Rocken, hay algo que a mí me hace acordar a unas guitarras que después fueron a parar a otra canción, más adelante del disco Fuerza Natural, que se llama Rapto. No sé si habrá sido así tal cual, pero lo que vamos a escuchar es Rocken y la canción se llama Vértigo, es en vivo esto. Son dos notas. Sí. Y ahí va Gustavo, micrófono en mano. Lo pienso también para aquel que haya estado ahí, ¿no? En un formato tan raro, íntimo, cerca. Yo creo que en algún momento nos hemos cruzado con Gustavo, con este proyecto que no era comprendido, no gustaba, no era masivo, era, viste, que él está con eso de las compu, que quiere hacer la gente pidiéndole soda. Sí. Para mí le agregó mucho a Gustavo toda esta experimentación electrónica. Cien por cien. Y es que está ahí vamos, que es la vuelta a la guitarra distorsionada. Rocken. Rocken, sí. Él, su experimentación era por acá. Sí, incluso en canciones como De Ahí Vamos, hay una llama Me Quedo Aquí, que es lo más acústico y guitarrera que hay. Y él le ha contado que la hizo en un hotel con acordes de otros discos, ampliándola con una máquina llamada MPC. Para mí como productor, Gustavo, creo que es alguien tremendo. Entonces se llama Rocken, lo decimos, por si alguien no lo sabía, lo puede ir a buscar. Y un músico que también cumplió un sueño de reunir a sus cantantes de metal favoritos, también por esa época, año 2004, es Dave Grohl que hizo este proyecto de llamar ProBot. Con Lemmy Killmister de Motorhead. Uno de los más admirados por los propios músicos. Sí, señor. En cada canción había un cantante distinto. ¿Y él entonces a la batería? Sí. De batería también algunas, algunas voces, algunas guitarras y la composición de las canciones. ¡Semós! ¡No más! Ahí en espíritu de... Las de espadas... Uy, ay, qué guante, guante, manubrio. Guante, manubrio total. ¿Robot? ¿Robot se llama la banda? ¡ProBot! Ah, ProBot. ¡ProBot! ¡Un asado, mentira! Y le metes la argentinidad. Sí. Y después ahora, creo que el año pasado... No la tenía esta. Los Foo Fighters hicieron una peli que se llama Studio 666 con una banda ficticia que también la pudren bastante. Pero volvemos a esto, ¿no? A lo de Cristian Castro. Como volcar en un caprichito, bueno, me doy el gusto de pudrirlo un poco más. Si bien Foo Fighters es mucho más... Y de hecho, también hace poco hicieron un proyecto que era grabar los temas de Ava. ¡Ah, y verdad! Hermoso. En donde ahí, obviamente, también eran como todos... No me acuerdo de Ava o de los Bigis. Ahora tengo como una duda. Me parece que era Ava. Eran canciones disco y claramente era un gustito de Big Ro. ¿Es un gustito? ¿En plan rockero o en plan disco? En plan rockero, sí. David Ray dice, no, el estudio que tengo en casa lo ves y es Heavy Road. Sí, y sí. Y sí, como un pananá. Vamos a otro proyecto. Proyectos paralelos en el 06. Un choque hermoso entre Tom York y Flea. Lo rojo de Chili Peppers llamado Atoms for Peace. ¿A ver qué están? En el beat de un lugar diciendo, nosotros deberíamos hacer algo juntos. Creo que surge por el primer disco solista de Tom York. Tiene una canción que se llama así. Pero Flea no puede nunca meter dos notitas, acompaña con el bajo. Tiene que meter 500. Tiene que meter 500. Pero fíjate que cambió el look ya. Ya está detrás, ¿eh? Un flú, claro. Cuando suele tocar desnudo. Desnudo. Y también en la intención. Yo creo que él se está reprimiendo un montón de movimientos que dice, no, pará. En este proyecto vamos a calmar un poquito. Este es un parco, es el monumento al parco. También cae barro en el Tom York. No, es un genio, pero al lado de este es que no para. Un disco que se llama, esta se llama Default. De un disco que se llama Amok, que es del año 2003. El proyecto surge con el primer disco solista de Tom York, que es más atrás, año 2009. Si lo pensás igual, el bajo de Fleet tiene mucho que ver con Radiohead en algunos discos. Puede ser. En esa manera de ejecutar, medio de ir como arpegiándolos. Sí. Y son, por la mayoría de estos proyectos, a uno, siempre, nosotros acá en Argentina estamos más cercanos de que venga Radiohead y Red Hot Chili Peppers que de que venga Atom for Peace. ¿Viste? Es que no giran en general esas bandas. Y para acá no llega. Cuando coinciden en algún lado tocan Judas en una fecha. Sí, sí, sí. Vamos a un ejemplo local, una banda que me gusta, una banda que se llama Sponsors. En el 07, en algún parate de Turf, el querido Joaquín Leventon sacó dos discos con esta banda. Joaquín es tan buen compositor que cuando vino a presentar a la radio Sponsors, trajo tres hitazos, me acuerdo. Pensiones como Presente, Hay que bancar, o esta que se llama Afuera llueve. Mientras adentro hay sol, afuera llueve. Mientras adentro hay sol, afuera llueve. Si es una noche sin luna o si es otro día sin sol, si no me queda un centavo adentro del pantalón. Mis tardes siempre llegarán temprano y mis mañanas siempre un día anterior. Mientras adentro hay sol, afuera llueve. Me gusta para la tardecita, lindo. Tiene el hit incorporado. Impresionante. El gen Palito Ortega. Hay algo de eso. De hacer todo así, popular, masivo. Sí, que llegue, que llegue. En el primer disco tenía un tema llamado Nada, que era el corte, buenísimo. Sí, Nada, presente también de ese disco. No hay nada más que más que un drogón rehabilitado. Sexo, droga y reggaetón creo que había uno también. Otro llamado Drogar sin coger de otros discos. Leventon. Sí, sí, Leventon, Leventon puro. El proyecto se llama Sponsors. Tiene creo que también otro que... Cuacucho creo que es, con Cucho de los decadentes. Con Cucho se ha juntado bastante. Me acuerdo también del mono de Capanga con el hijo, que hacía Pardepe. ¿De verdad? No me acuerdo. No, hacía como que lo contaba y hacía como... No sé si han grabado. Cambiamos de proyecto, de proyecto paralelo. Hablamos de un artista que se llama Norman Cook. Se conoce como Fat Boy Slim. Y en el año 2009 sacó un disco que yo escuché bastante. No sé cuánta gente más lo habrá escuchado. ¿Qué Brighton Port Authority? Exactamente. Me encantó. Me encantó. Me volvió loco eso. Pasa que él... ¿Cuál es su proyecto? ¿Ser DJ? Sí, ser DJ. ¿Cuál es el original Fat Boy? Y los discos que graba con Fat Boy, o que ha hecho... Que yo no creo que vuelva a ser ya, sinceramente. Y girar. Este fue su proyecto más pop. Y mirá que... Meo... David Byrne. Es David Byrne. Es él. David Byrne. Después aparece DC Rascal, también un rapero. Aparece Damon Alba. ¿Aparece Damon Alba en este tipo? Sí, en un tema. Todo va a andar bien. Dame nada, no la ignores. Sí, sí, sí. ¿Cuál es eso? El recinto, como decía Matías, se llama de Brighton Port Authority, de BPA. ¿El Joker era de este o no? No, eso de Fat Boy Slim. Y la de Damon creo que también. Le llama Pud... Pudio Bacto era... Es de Fat Boy Slim. Ah, pensé que era de Brighton Port Authority. Y B-pop, entonces, está en este. Exactamente. Esto se llama Toe Jam, que es David Byrne. DC Rascal, la música de todos ellos. Y también de Fat Boy Slim. Y después tienen una canción que abre ese disco, que sonó mucho también. Y que es un cover de una banda que se llama Monochrome Set. La canción se llama His Frank y la canta Iggy Pop en el próximo cover. Aquí está, el BPA, señoras y señores. Bien de habernos vuelto. Ten un buen verano, disfrutéis. Esta ustedes la escucharon bastante. Mucho, sí. Sonaba, sonaba. Y esa voz. Fat Boy Slim en el bajo. Como en la época de House Martin. Exacto. David Byrne también por ahí, en algún lugar del escenario. Iggy Pop comandando la cosa con esta canción. Pero recomendamos ese disco de BPA, que es uno solo. Están en plataformas. A mí hay varias canciones que me gustan. Tampoco quería traer un montón. Esta se llama His Frank. Cambiamos de proyecto a uno que también siento que les va a caer simpático. Que es el siguiente. A ver. El corte 10. Lo amo. 2007. Lo definimos como los strokes de vacaciones. Tocaban en Lollapalooza y no lo llegamos a ver porque tocaban muy tempranito. Mirá, Little Joy. El batero de los strokes. Y el cantante de los hermanos de Brasil. Todos cantan bien los strokes. Fabricio Moretti y Rodrigo Amarante. Exactamente. Y ese es el hit, si es que cabe el término. Lo pusimos 500 veces. Sí. Se llama The Next Time Around. Y tiene un patrón. No lo decimos en la columna de los strokes que buscamos como patrones. No sé si es por saber que hay un integrante de los strokes ahí, pero hay algo en el fraseo, sobre todo de esta parte que viene. Está bien, strokes de vacaciones. Es como, se relajaron. Sí. Qué lindo esto. Y nojotas, sí. Strokes y nojotas. Solo hicieron este disco. Aparte, ahora que canta en portugués, me vuelve loco. Te quiero chiamar. Dice, me encanta. Y ella es Vinky Shapiro. Exactamente, Vinky Shapiro, multi-instrumentista de este proyecto, se llama Little Joy, que tiene un disco, como decía Juan recién, uno solo. A veces eso hace que la gente pida más. Y a veces está bien que te haya un disco solo y nos hace que nos guste más, quizás. ¿Cuándo lo mató? No, no lo vamos a tocar. No sé. Lo grabamos en el disco, ya está. A veces es un capricho y uno lo lleva a un lugar que ni siquiera es músico lo quise poner ahí. Lo que pasa es que cuando te gusta mucho, yo me agarré este disco, lo escuchaba sin parar. Sí. Y yo no lo quiero ver. Claro, vení, te toca el roteo. Me gusta, dale, no seas amargo. Vamos a hacer un salto, así cerramos con la banda que mencionamos al principio de la columna. Antes escuchaba música electrónica y hay un grupo de música electrónica que se llama Simian Mobile Disco. Ya. Que se llamaba Simian. Uno de sus mitades se llama James Ford, que es un productor que ha trabajado en todos los discos de los Arctic Monkeys, lo cual es raro porque vos escuchás Simian Mobile el disco y es algo más bien más parecido a lo que hacía Cerati en Rockin que a otra cosa. Y los Arctic Monkeys, sobre todo desde los primeros discos, algo mucho más orgánico. Y después trabajó con los Depeche Mode también. Trabajó con los Depeche Mode y creo que está haciendo, ahora está trabajando con los Depeche Mode. Trabajó en el disco que lo pude ir a ver, o sea, el que fue la vuelta de ellos en el momento Brexit. No me acuerdo ahora cómo lo llaman. Mati, Matzorama, nuestro amigo Matzorama, lo conoce, tiene muy buena onda. El proyecto del cual vamos a hablar tiene a un integrante de los Arctic Monkeys, se llama Alex Turner, que es su cantante y un integrante de una banda que no existe más, que se llama Rascals, que se llama Miles Kane y se llama el proyecto The Last Shadow Puppets. Esto es el segundo disco que marca para mí una diferencia porque lo agarra a Alex Turner y a los Arctic Monkeys ya ubicados en otro lugar y a él convertido en un frontman, un cantante todo poseso de un Elvis o de lo que sea. Sí, saca el pain entre tema y tema y se acomode el hopo. Como que la entiende más, quizás en el primer disco de The Last Shadow Puppets, que ahora vamos a escuchar un poquito, eran todos más, ellos dos estaban más como dos caras de queso ahí, viendo qué onda. Ya tenían discos y ya eran recontra media populares. Claro, que acá se juntaron las dos cosas, el acné del principio de Arctic Monkeys y el hopo... Total. De Ian. Lo primero que publican como The Last Shadow Puppets es en el año 2008, la primera canción que componen, ellos lo cuentan, se llama The Chamber en el corte 15. Esta es la llamada The Chamber. La primera canción que escribimos juntos, Miles. Sí, la fue. Miles Kane había participado del segundo disco de los Arctic Monkeys, una que se llama 505, tocando la guitarra, y con su banda empieza a girar con los Monkeys y ahí pegan onda y hacen este disco. Cuando hablamos de caprichos y de particularidades y de cosas que por ahí imposible quitan, quizás que giren para esta parte del mundo, en el caso de The Last Shadow Puppets y sobre todo del primer disco, encontramos algo que lleva, no tanto una banda de garage como eran los Monkeys en ese momento, sino algo más que gana una escala y una gran dilocuencia. ¿Por qué? Porque se incorporan un montón de instrumentos que son los que vamos a escuchar, Manu, en el próximo corte. La canción que le da nombre al disco. Esto es para mí, el corazón de La Shadow Puppets. Un montón de músicos de la Orquesta Metropolitana de Londres. Ese show es el líder bolíval, pero se llama The Age of the Understatement. Miles Kane, Alex Turner de La Shadow Puppets. Perdón, me interesa dónde lo viste, porque acá te lo mencionaste y te voy a apuntar. En el House of Blues en Chicago. En un side show de Lollapalooza. En un side show de Lollapalooza, tenía un escenario abajo donde están las bandas bluseras y arriba uno más chiquito. Era un side show de Lollapalooza donde tocaban los Monkeys. Tocaba a Team Monkeys, pero de side show estaba de La Shadow Puppets. Y me tiré de cabeza. Qué bueno. Esta no me la pierdo ni en pedo. Apretadito porque era un lugar muy chico. No tanto este despliegue de 25 millones de músicos, ¿no? Era un cuarteto de cuerdas. No, no, eran cuatro músicos creo. De hecho había uno que estaba medio contra una cortina. Ah, muy apretado. Con un teclado apretado, sí, apretado. Y ellos dos con guitarras a la frente. No, no, inolvidable. Hermoso. Ha sido hace ocho años, no sé si cuanté. Qué bueno, qué bueno. Bueno, otra canción del primer disco que me gusta mucho es la siguiente. Se llama Standing Next to Me. La 17. Claro, la voz de él también es todo. La voz de Miles Kane. Hay canciones que canta uno solo, canciones que se van como compartiendo. Y Miles Kane, que después se convirtió en un solista que tiene discos que están muy buenos. Lo podemos revisar más en otras columnas. Algunos proyectos paralelos, momentos así, burrojas en el tiempo que se han dado en algunas bandas que conocemos mucho. Y le di el lugar a canciones vestidas de otras maneras, asociándose con otras personas, con otros músicos. Las encontré directas, las fotos de The Shadow Puppets. Qué bueno. Estaba ahí como arriba. Espectacular. En el 2016. Bueno, cuando sacan el segundo disco. Qué bueno. Se va buenísimo. Muy bueno, muy, muy bueno. Y eso fue un poco la idea de esta columna. Obviamente, capítulo 1, lo que decimos siempre. Después del capítulo 2, vemos cuando llega. Tengo un montón como para sumar. Recibimos, recibimos a la red de Todo Paz, a las mías también. Y cerramos con una, ¿les parece? De The Shadow Puppets, del primer disco, donde se escucha un poco más la cuestión del arreglo orquestal. La canción se llama Calm Like You. Es del primer disco de este proyecto paralelo. ¿No lo tenés, el 18? ¿Lo puedo buscar? Perdón. Pensé que estaba. El primer disco, The Age of the Understatement. Sí, el 18, ¿no? Es el tercer tema de ese disco. Calm Like You. Si buscás The Shadow Puppets, tiene dos discos, uno 2008, otro 2016. El tercero se llama Calm Like You. Exactamente. El que es más, tiene una foto blanco y negro, me parece, con una señorita, piernas muy largas. Y la canción es la que vamos a escuchar ahora. No tenés razón, había cuerdas, había dos violines. Sí, pero un par nomás. Tres, tres cuerdas. Claro, antes eran como 22. Y un teclado de dientes en la cortina. ¿Escuchamos un poquito? Dale. Se llama Calm Like You, lo de la Shadow Puppets. Chau, amigos, buenas tardes.